Aquel día Aquel día que me miraste ni bolita me paraste porque ya soy el porrón Y yo que me volvía loca por darte un beso en la boca y echarte un buen apretón Pero tú no me paraste mira que desilusión Mira que desilusión porque esa noche llegó en aquella reunión Una tipa bien grandota con cuerpo de guitarrón de todos los caballeros era el centro de atracción Era el centro de atracción ojalá de que mañana no te eches un estrellón Que te vayan a comer por ahí de santo cachón y que cuando te des cuenta sea puro silicón ¡Suscríbete al canal! Yo te ofrezco mi amor puro y también te lo aseguro Que te entregaré mi vida sin ninguna condición Si quieres desde hoy pa'lante es tuyo mi corazón Yo te ofrezco mi amor puro y también te lo aseguro Que me entrego con pasión Que a tus pies estoy rendida Que te entregaré mi vida sin ninguna condición Si quieres desde hoy pa'lante es tuyo mi corazón Es tuyo mi corazón Yo te daré mi cariño Te cantaré mi canción y andará siempre conmigo en cualquier presentación Pero si eso necesita una pronta confesión Una pronta confesión Ahorita quiero saber de ti alguna decisión Más claro no canta un gallo Agarra cualquier opción Si te quedas con el plástico Prefieres al porrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!